¿Sabéis quién lo pasa mal? La gente que se encuentra hackers mientras juegas Apex Legends Tengo bastante suerte En el último... En los últimos 6 meses Solo me encontré uno Gracias a no jugar Ranked Me encuentro poquitos Pero siempre está bien ver gente encontrándoselos Porque ya me jodería Seguir usando mierda Cuando encima no tienes ninguna recompensa Vamos a verlo Por lo que veo Esto no es ni Ranked Que eso ya sí que me parece más lamentable aún Utilizarlo en partidas públicas Hacking, hacking, hacking Hacking En los últimos días Apex Legends Ha sido lleno de hackers galor Con algunos de los jugadores más rápidos y más rápidos Que vienen en los streamers y VODs El de este hack Nos encontramos una vez a uno Que tenía esto Tenía speedhack hermano El hack de la velocidad Yo me acuerdo de ver a gente por ahí Que dices Hermano Octane pinchándose 20 jeringuillas Just aim assist Y solo lleva 13 kills La madre que me parió Ya me jodería Llevar mierda Y no llevar ni 20 kills hermano Creo que lo subo un poquito Este es como el del CSGO Que hace la Beyblade Y va La peonza Sí, sí Nada, si vosotros no hacéis esto Es porque sois malos Y lo que os digo Y solo lleva 16 kills Con esto Qué lamentable Aim assist Sí, en verdad No lleva mierda Es aim assist Y se come la piña Es que Aún morirá Aún morirá Yo decía eso Pero me lesioné de rodillas Pero que te estás tirando una pila Deja de hacer la peonza Cabrón Mira, mira, mira Lo que hablábamos de la velocidad Holy fuck Oh lol Me ha todo follado por la cible Oh my god Oh my god ¿A quién dispara? Está disparando Está disparando A través de las montañas Mira, mira, mira Como suben rápido los globos No se llega tan lejos ¿Verdad? Con los globos ¿O sí? No me acuerdo ya De esos globos Pero creo que llega Que llega mucho más lejos ¿Eh? Se recorre el mapa Como le da la puta gana Cuttehackers Oh, y con speedfire, tío Pero es que lo hacen en pública Loco En partida pública ¿Cómo se puede ser tan lamentable? Los flicks de win Dime que alguien lo mata, por favor Imposible 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 Se parte en el culo Imposible Que triste Ojo, Rout Vamos, Rout Dice That guy is insane No sabemos si es hacker La camp Da igual No vais a notar la diferencia Entre la cara de Rout Y la mía Bueno, aquí no lleva gafas Aquí no lleva gafas ¡Hostias! No, no Ese No es el Rout ese Ahí está, ahora sí Con las gafas Me doy un aire Ya me lo habéis dicho mucho Con las gafas me doy un aire Solo me falta Su habilidad La verdad Sus manos En vez de su cara Sus manos Estaría bien Bueno, a ver No ha hecho nada Y lo ha fallado todo Sí, sí, sí Lleva caca Pero muy malo Es un botardo Loco Pero bot bot ¿Eh? Solo lleva 10 hits Es que ¿Cómo va a llevar más? Pero no sabe ni lo básico del juego Sí, lleva mierda de speed también Sí, sí, sí Lo tiene todo ¿Algún día te podrías ver Cheaters de Apex Mobile? Te caes de espaldas ¿Hay gente con hacks en Apex Mobile? Habían porque ya lo cerrar Bueno, hasta ahí normal Un poco sus Sí, muy sus Gaming headset Los cascos gamer Es la silla, coño Es la silla Aún se mata solo Todos van con la Speed Fide En verdad Si os dais cuenta Van con la Speed Fide Mira, este también Porque como tiene tantas balas Se pueden cargar A los tres Con un cargador ¿Sabes? ¡Hola, hola, hola, hola! Cómo se bloquea En la cabeza Loco ¡Wow! Esto se llamaba I'm Lock Creo Mirad cómo se le pega La mirilla a la cabeza Tío Mira, mira, mira Mira, mira Madre mía Rematando la kill Lleva 7 kills Se la ha ido Se la ha ido Se le va a la mirilla Se les va a estar La mirilla Bueno, bueno, bueno Nada Mine Octane No te habías dado cuenta Lo que ha tardado En darse cuenta Que es hacker Esto es normal Esto es normal Pero aquí Ahí pues mira Se ha tomado un monster Y va a tope Es que se le va Va tan rápido Que se desorientan Wow, this one's really good Mama, loco Eso es normal Recuerden que antes Graves corría como Naruto Factores Es verdad Está disparando A través de las paredes Pero Los hacks estos No les dicen Cuando está detrás De una pared o algo Dyson cringe Dos kills Con caquita Y dos kills Muy bien El humo Le suda la polla Venga, venga Por eso todos utilizan Bangalore Por eso todos usan Bangalore Le tiran un humo Tú no les ves Qué lamentable ¿Qué ha pasado ahí? Ay, que muere Casi close Pat Finder Vamos, Pat Finder Sea un héroe Se hizo justicia Mira, mira Mira cómo corro Mira cómo corro Mine of 10 Ese hombre A ver el bluehound este ¿Veis? Esto me parece más normal 24 kills Y otro tío noqueado Esto sí Cómo no hacerlo Cómo no hacerlo Mira, mira cómo corre Es que te tiene que pillar Todo es prevenido Tío Ya Uy, se va corriendo a tope Uy Que no se note Que llevo caca A ver, a ver Para Finder A ver, a ver Kovacs Kovacs Imlabs Rico Se come la capa No se ve nada No se está viendo nada Tío Vale, sabe deslizarse al menos Intenta rematar Para sacarse más daño Se le va a los noqueados Ah, no puede Lo matan Se le va el aimbot A los noqueados Y lo matan Si se nota Ah, este en directo Y con todas sus pollas Ah, no, vale Está en directo Reaccionando Estaba flipando Digo, este ya Le suda la polla todo Solo tiene 9 kills Eso es lo que digo yo Es que van así de cargados Saben donde está todo el mundo Y aún así No se sacan 20 kills por partida I am hacking lol69 Es que les Estáis perando el suelo Hay un topo un big El último va corriendo Me da igual todo Por favor Por favor, que suba por la cible Y desde arriba Y se lo explique Eso mal Es que es malo Guay Es malo Pero hasta decir basta Le suda la polla Con el speed hack El slow de las cápsulas Me gustaría ver a alguien pegándose Y que se vea a alguien Con el speed hack Tiene que ser espectacular Un elixcautlo He was locked on to the guy That was down Oh, he shooting him through the wall Da igual todo Les da igual todo, tío Mira, mira, mira Me sabe mal por la gente Que les tira granadas Y todo del rollo Guau Me ha reventao He's shooting through the fucking floor, dude Es que Y cuando se pone a disparar A través de las paredes A través del suelo, tío Mister Micro Penus Al menos es Penus I'm gonna watch him Dude, he's hacking 100% Cómo se lo quea la mira en las cabezas Cómo se lo quea Ay, se le va la mira Oh, madre mía Es que se les va hasta la mirilla Pero igualmente Ay, un hack en los 69 El mismo El mismo Ese tío ha estado con hacks Jugando cuánto tiempo Ay, mira, aquí se ve Aquí se ve Lo del speed hack Aquí se ve Oh, he's cheating Oh my god This dude is cheating La polla, dude Y mata al otro Oh my god Dude, I have this on stream He's literally speed hacking Around the map Se ha quedado hasta paradito A la segunda Y mira cómo se va, eh Se pone la holográfica en la windman Mira, eres un terrorista Es lo que hay Te mereces que te mate el hacker La verdad Lo que acabas de hacer Uy Oh my god Se me ha nockeado Se me ha nockeado Se me ha nockeado Humillado encima Speed feed es, tío Speed feed es, tío Sabes que está ahí Es que qué haces Es que encima te deletean un segundo Tienen huevo de daño ese arma Encima balas casi infinitas Ah, perfecto Claro que sí Nada Que aprendan a jugar Ah, el de minach Que hemos visto Mira, mira Oh, puñetazo Oh, puñetazo Tima, claro Antes los puños Iban directos ¿Sabes? Casi lo matan, eh Se o cargar Cuando nada más Tifera el arma anti-hackers Ya ves, eh Que te venía un tío con aimbo Pero le pegabas un escopetazo En toda la boca Y lo reventaban ¡Wiii! Se va El mejor making catch Os voy a ser sinceros Los únicos Que creo que se lo pueden pasar Algo bien Utilizando hacks Son los que usan el speed hack Eso aún lo puedo entender Porque vas todo follado Y yo que sé Te tienes que divertir Con esa mierda Pero loco Y ahora encima Me enseñasteis Que había un hack nuevo Que cuando te disparaban Se te ponía a recargar el arma O algo así, ¿no? O que no te dejaba disparar O algo así O no te dejaba curarte Del rollo Para que no haya ninguna forma De que los mates Del rollo Si es un tío con hacks Si es un tío con hacks Y un tío buenísimo Que tiene un aim espectacular Y que le puede reventar Que no tenga posibilidad Y te dropeaba la munición Algo así Ha llegado el momento En el que no te deja Ni, ni, ni ¿Sabes? Ni intentar hacer scounter Miren los de Apex Mobile Eran 10.000 veces peor A ver Miren los de Apex Mobile